Arlene Español, una vez más con ustedes amigos y ahora me encuentro con Pipe Burrueta, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, gracias, aquí disfrutando de una serie aquí en Nueva York con los Mets. Cuéntame un poquito, empezamos ahora con los Diamondbacks y cuéntame esta temporada que han tenido ustedes, están llenas de cosas increíbles. Sí, ha sido una temporada interesante, el equipo ha pasado por altos y bajos, pero ahora estamos en un buen momento peleando por el wildcard y bueno, esperemos que los muchachos sigan haciendo su trabajo y lograr llegar a la postemporada, que es el objetivo final. Tienes ustedes aquí, tú tienes que estar familiarizado con Ketel Marte y todo el mundo ya ahora está también, ya que fue nombrado el pelotero del mes. Cuéntame un poquito de verlo a él en este desarrollo que ha tenido esta temporada, ¿cómo ha sido para ti? Sí, lo de Ketel ha sido impresionante, los números que ha puesto este año, el juego de estrellas, muchacho que ha venido madurando poco a poco desde que lo cambiamos hace dos años y bueno, ahora es uno de los jugadores más importantes del equipo, junto con Escobar y otros de los muchachos latinos que han venido haciendo buen trabajo y pues esperar que sigan aportando para que este equipo siga avanzando. Hay mamás que esperan seguir compitiendo, pero hicieron un cambio muy interesante que fue el de Zach Greenkey a los Astros, ¿tú puedes hablar un poquito sobre eso? Fue duro, duro perder un lanzador como lo es Greenkey, nuestro número uno, pero nada, son movimientos que hace la oficina para tratar de pensar en el futuro, sus razones tenían, obviamente financieras y bueno, y adquirieron jugadores buenos para el futuro, talentosos, aparte que también adquirimos un lanzador de los Marlin Gallen que lanzan el día de hoy y ha sido uno de esos vacíos que dejó Greenkey y él lo ha sabido llenar. Ahora, vamos a hablar un poquito de la temporada de Béisbol Limbañal que se aproxima también, tú ya has tenido parte importante con los Tigres del ISEI, ¿vuelves este año? Sí, este año regreso en otra capacidad, ya será mi cuarta temporada con el ISEI y ahora lo haré como coach de tercera, vincularme otra vez un poquito más en el terreno, obviamente sigo ayudando a Junior y al grupo de operaciones que siempre nos hemos mantenido de cerca y nada, seguir aportando y asistiendo a una liga competitiva que siempre en diciembre, en enero, domiembre, diciembre, en enero, uno siempre quiere estar ahí y hacer parte de ese nivel. Ahora, ese cambio para ti de la oficina, ahora el terreno nuevamente, ¿cómo sería para ti? ¿a qué se debe? Bueno, siempre he sido un hombre de terreno, el año pasado incursioné en esto de la oficina como gerente, las cosas han dado bien, el año pasado desafortunadamente en los play-offs perdimos mucho de los jugadores importantes que tuvimos en la temporada regular, pero son cosas en la pelota invernal que a veces uno no puede controlar, se trata de hacerlo mejor, pero no siempre se le dan las cosas a uno y nada, ahora la transición otra vez al terreno es algo que ya lo había hecho antes y nada, pues aportar, ayudar al capataz nuevo, a Pedro López, que es un buen hombre de béisbol y que ha tenido éxito en la pelota dominicana con dos equipos, como lo fue con los gigantes y el año pasado con las estrellas y nada, seguir aportando y esperar de que este año, pues el ISEI pueda estar otra vez en posiciones que el fanático lo quiere. Ahora, traer a Pedro López desde las estrellas para manejar el ISEI, ¿cómo fue esa decisión para ustedes? Bueno, ya Pedro lo estaban siguiendo por lo que ha hecho, como te dije, creo que ganó el dirigente del año hace dos años con los gigantes y el año pasado fue una gran ayuda para Tatis, ahí en la cueva, en la cueva verde y nada, pues es un hombre de béisbol, una excelente persona, tiene buen manejo de grupo, liderazgo y bueno, creemos que era la persona que de pronto podía cumplir con los requisitos para dirigir un club como el ISEI, obviamente sabes que el ISEI es un equipo difícil de dirigir, pero bueno, creo que no solamente él, sino el grupo que tiene al lado va a ser de buena ayuda, Mike Guerrero que regresa, mi persona, Joel Novoa, Rosario que vuelve, David Rosario que vuelve como pichincó, creo que tiene un buen staff y seguramente lo vamos a ayudar. Ahora, yo sé que todo el mundo este año está sorprendido por las temporadas que ha tenido Gio Urchela con los Yankees de Nueva York, pero tú viste a Gio Urchela esa temporada que pasó allá en Dominicana con el ISEI, ¿te esperabas tú ese desarrollo de él? Bueno, yo a Gio, obviamente, siempre dicen que pues cada gerente y cada vez que uno tiene la oportunidad de llevar a jugadores conocidos uno lo hace y fue lo que hice con Gio, con Dono Banzolano, con Dilson Herrera, todos los muchachos colombianos que conocía y que sabía que podían hacer el trabajo y uno lo lleva. Lo de Gio ya viene de hace muchos años atrás, lo conozco desde que es un niño y lo tuve en Clásico Mundial, lo tuve en equipos invernales en la liga invernal colombiana y ahora la oportunidad de tenerlo en el ISEI la estaba esperando desde hace mucho tiempo ya que él iba siempre al béisbol venezolano y este año pues me copió, quiso ir conmigo al ISEI, creo que tuvo una muy buena temporada con nosotros cuando participó en ese momento donde el ISEI pues repuntó y de estar en los últimos lugares nos logramos posesionar en los puestos para calificar al round robin y bueno, ha traído ese entusiasmo y ese buen feeling aquí al béisbol de grandes ligas, se le dio la oportunidad aquí en los Yankees y pues lo está haciendo, así que su defensa nunca fue un interrogante, creo que el bate era quizá la consistencia del bate que podía ser un interrogante, sin embargo lo ha hecho aquí en una fanaticada y en un mercado tan exigente como es el de Nueva York, así que contento por él y esperemos que se lo siga haciendo y que el equipo vaya post temporada y él pueda ser gran parte. En estos últimos años hemos visto colombianos ya más, una gran cantidad de ustedes comparado con los años anteriores y cómo es esa presencia para ti como colombiano. Bueno, creo que va de la mano, creo que me siento de la mano con ellos porque es un proceso que viene de hace muchos años atrás, muchos jugamos, fuimos coaches y ahora dirigimos a estos muchachos en las ligas menores, dirigimos a los muchachos en ligas invernales y su desarrollo ha sido bueno. Todos los años hay más jugadores que han sido firmados, todos los años hay jugadores que vienen subiendo más en las ligas menores y obviamente jugadores que se vienen afiancando y se vienen estableciendo en las grandes ligas. Así que es un momento productivo para el béisbol en Colombia, lo que hicimos en el clásico mundial todo el mundo lo recordó y creo que estos muchachos han aprovechado ese trampolín que fue el clásico para que ahora lo puedan hacer en este nivel. ¿Qué significado para ti el señor Junior Novoa? Junior es como mi padre, Junior ha sido la persona que me dio la oportunidad de estar aquí, de pertenecer al béisbol organizado, fue quien me firmó como pelotero y como coach también me dio la primera oportunidad para trabajar y obviamente en el béisbol dominicano fue casi que la persona que me llevó y me ha mantenido ahí los últimos cuatro años. ¿Saludos ya para la fanaticada, para despedir? Un saludo a toda la fanaticada latina, a toda la fanaticada dominicana y nada, ansioso de regresar al país y hacer buen béisbol que es lo que uno siempre quiere.